La siguiente es una canción que trata de hacerle un homenaje a una flor tan famosa que es la flor de Cempasúchit y se inspira en el vecino pueblo de Tehuacán que se llama San Gabriel Chilac. Esto se llama flor de Cempasúchit, originaria de Leo Velázquez. Espero que les guste. Flor de Cempasúchit, que adornas la tierra, bésale la frente para que se duerma Y sus labios fríos moja con rocío Este cruel noviembre que no está conmigo Campo santo de Chilac, que guardas las tradiciones Guarda en tu vientre de tierra mis penas, mis desamores Guarda en tu vientre de tierra mis penas, mis desamores Flor de Cempasúchit, sé mi compañera Esta noche oscura Esta noche oscura Que me paso en vela Perfuma su cuerpo Llévale de ofrenda Estas manos tibias Estas manos tibias Estas manos tibias Y mi amor emprenda Campo santo de Chilac Que guardas las tradiciones Guarda en tu vientre de tierra mis penas, mis desamores Guarda en tu vientre de tierra mis penas, mis desamores Estas manos tibias Claro Estas manos tibias Oscura Atua Por tanto Templar Estas manos tibias Corp El Tom 走